Es una manera estratégica de impulsar un decisivo y demorado proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, planea aprobar un paquete de ayuda a Ucrania y a otros aliados de Estados Unidos mediante cuatro votaciones separadas. El proyecto legislativo que se ha retrasado durante semanas, mientras Johnson reflexionaba sobre cómo hacer avanzar la ayuda para Ucrania y otros aliados, y al mismo tiempo defenderse de la oposición de los republicanos que estaban en contra de respaldar a Kiev. Votaremos sobre la ayuda a Israel, sobre la ayuda a Ucrania, sobre la ayuda al Indo-Pacífico y luego otra medida que incluya nuestras prioridades de seguridad nacional. El proyecto de ley dedicado a la ayuda a Ucrania contempla los 95.000 millones de dólares que fueron aprobados por el Senado hace dos meses. Johnson enfatizó que parte del dinero podría destinarse a la fabricación de municiones en Estados Unidos para reponer las reservas militares estadounidenses. Además, adelantará votaciones separadas sobre la ayuda a Israel y Taiwán y medidas apreciadas por los republicanos, incluida la incautación de activos rusos, la imposición de sanciones a Irán y un proyecto de ley que podría prohibir TikTok en Estados Unidos. Pero la apuesta de Johnson ya enfrenta una dura posición por parte de muchos legisladores republicanos. Estoy firmemente en contra del plan tal como está ahora. Ahora le está diciendo a Estados Unidos y a los votantes republicanos que van a poner dinero de Ucrania por 60.000 millones de dólares supuestamente desglosados para hacerlo más atractivo de algún modo. Parece incierto que la votación ponga fin al estancamiento y es posible que necesite el apoyo de los demócratas para ser aprobado en la Cámara y el Senado.